Muy buenas a todos, estamos en Genshin Impact y aunque voy con un poco de retraso, vamos a ver una cosilla porque es que en el día de ayer salió una nueva misión que la verdad muy poca gente se esperaba que saliese en continuación con lo que viene a ser la línea de misiones que está habiendo ahora con el evento de las estrellas que no regresan todo el mundo se había pensado que había acabado, pero claro, nos quedaba un asunto pendiente y es que se comentaba que bueno, pues que esa estrella venía de algún lado, que alguien la había lanzado pero no se sabía más, y bueno, esto lo digo por hecho que acababa aquí, por el hecho de que había como los tres eventos y bueno, pues nos sorprendieron que hay una misión más, hay una misión más y vamos a ver qué ocurre con esta misión más bueno, ya sabéis que si habéis ido completando todas las misiones, ya podéis recoger a Fish que yo a la puerta todavía no he podido, ni he tenido tiempo de utilizarla todavía así que bueno, vamos a irnos al tema de las misiones espera, si me voy a las misiones, mucho mejor, ahí lo tenemos vale, y aquí la tenemos, dice, donde convergen las antiguas estrellas ¿no? así que pues vamos a echarle un vistacillo vamos a ver, porque llevo un par de días sin poder jugar y bueno, pues nada, vamos a hablar aquí con Mona a ver qué nos cuenta Mona Mona, ¿qué nos cuentas? ¿qué es esto de la nueva misión? me imagino que muchos ya lo habéis visto, pero bueno, yo no, así que vamos a ver qué ocurre, y el que no lo haya visto, pues oye, disfrutadlo conmigo vamos a ver Mona, ¿de qué trata esto? ¿de qué va? ¿qué hacemos con tu vida? mía, ya está Fish ahí vamos, mujeres moradas al poder se ha guardado un secreto, ¿qué es? que se pira fish, ¿te vas? o sea, resumido ay, pues se va ¿qué le ha pasado? sí, ahora para normal ay, pobrecita que se ha cariñado, vale, muy bien no, para nada vale, sí vale, sí se piran bueno, ahora somos dos personas cortas y le hemos caído bien se piran y le hemos caído bien perfecto nos faltan dos personas tranquila, ya tengo en el equipo en control la buena noticia es que he encontrado algo más hay que, cuéntanos, Mona he cortado un poco de agua del meteorito y lo usé para hacer otra ley estas rocas han estado alrededor por cientos, quizá incluso miles de años Leonard, los meteoritos cariñan su voluntad y pueden pasarla a otros en otras palabras, un hombre del pasado distinto con una ambición de montaña para escalar la montaña más alta ¿un aventurero? eso explica su... nuestro abordaje hasta ahora ha sido demasiado pasivo y el tiempo ha sido contra nosotros todos los pasos de camino tenemos que cambiar nuestra estrategia Heiman agree de ahora, tenemos que poner a Leonard en el centro de todo lo que hacemos bueno, pues busquemos a Leonard porque si los meteoritos cariñan a Leonard's will con ellos entonces es precisamente como... estoy un poco incredulosa pero resulta que su opinión de su esposa fue en realidad muy bien bueno, pues hay que eliminar la maldición de... del colega este, ¿ok? Since we've got a historical adventure on our hands vale, tenemos que ir al gremio de aventureros bueno, pues ya está vale, pues básicamente Phil se pira esta reconoce que puede ser una maldición del tal Menda este y... ya estaría pues... vamos al gremio de aventureros y bueno, pues habrá que buscar... yo que sé, su cuerpo o alguna historia o algo me imagino, ¿no? vamos a ver con que nos sorprenden de momento vamos al gremio de aventureros ahí lo tenemos opa ahí está venga vamos, 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 vamos esa es, esa es como fluye, como fluye con el mapa como fluye hola como que no sabes a que me refiero vale, hay que echar un vistazo a un libro porque claro hay muchos aventureros y le dices háblame de este aventurero y dice la otra échate un vistazo al libro espera, ¿hay teletransporte? sí, ¿verdad? venga dale, dale al teletransporte teletransportación que es la solución ya lo sabéis bueno, pues vamos a investigar en el libro a ver si encontramos más información sobre Leonard me parece que se llamaba y... a ver, ponte aquí aquí pasamos justo por un hueco perfectísimo bajamos para abajo por la puerta principal caídita libre ahí estamos venga entramos entramos hay que buscar el libro, ¿vale? recordar el libro no sé si estará aquí Lisa y nos dirá el libro está aquí toma, es este y nos contará alguna historia o no o directamente pillamos el libro aquí dentro ¿eh? ¿qué haces? ¿qué puedo servirte? nada, adiós, déjame en paz que estamos en plena misión abrimos un mirador perfecto ya tengo uno menos eh... ver catálogo de libros ajá, te tengo esquina noroeste del piso superior venga, vale si me lo vas a marcar, ¿no? noroeste a ver, noroeste es para allá ha dicho piso de arriba zona noroeste al norte y hacia la derecha what? ¿dónde me envías? si me ponía en el piso de arriba, loco y es el piso de abajo uy como engañan aquí, ¿no? venga, ahí tenemos el ibraco convenio de montaña y océanos una guía para aventureros escrita por leonard what? gracias a la ayuda puede altísima peligrosa, perdone mi viendo creo que quizás con ayuda aprovechar el viento y después nadie en montaña algunos estaban donde se puede decían todos sus canciones volvieron cerebro perfectamente no es más que montaña desafié buenas noticias Alric escalada no estaba solo esta montaña al escalarla aún apenas abrupta las raciones mis compañeros suficientes que pasa, tenía ahí pues se le iba ahí la mano o qué he vuelto a herir la pierna de dedos mano derecha recuperarme pero ahora adelante Alric sobrevivido demasiado heladas le hice funeral vino solo que yo nieve del viento continúa encima congelé madre mía niño volví a caerme y me rompí pero bueno que torpe es el hombre fractura tormenta con cristales de hielo abismo profundidad me agarrí finalmente conseguí trepar descender la montaña muro de hielo piedras afiladas mi suerte habría terminado viejas más de un año what el cielo estaba muy azul estos días tormentas vi un volaba casi yo no puedo alcanzar volar halcón como ese encima de la montaña vale un halcón encima de una montaña esto es lo único que me ha quedado claro el final tranquila paimo no te preocupes montañas altas osea claro preguntamos a mona y mona dirá montaña alta uh halcón eso me suena en fulgencito de mis amores y ya está iremos a fulgencito de mis amores y conseguiremos lo que tengamos que conseguir que aún no se que es su cuerpo rematarlo no se desenterrarlo llevarlo a otro lado madre mia no lo se se nos complica la trama vamos a ver bona las moraditas al poder de purple power no se que he dicho cuéntanos o no mira el paisaje leonard escribió un libro uff dejame ver toma haz tu magia y déjanos ver lo que falta dame el libro toma la mano he he podría haber predicado tu average astrologista definitivamente daría pero yo soy mona progenitor del futuro de astrología simplemente necesito deducir las porciones con mi astrolabe venga mona lee el libro nos descifra se inventa las palabras y que es lo que dice dos mil años cumple pileo hace dos mil años que vivió el hombrecillo este sabes la constelación que causó los meteoritos es de alguna manera por alguna razón esta constelación fue suminada desde el cielo lo fatui siempre estará en medio de todo cuando algo si los meteoritos arboran energía elemental que radia y lulza a la gente a dormir pero y si supongo correctamente debería haber algún tipo de meteorito central bueno si fuera leonard me gustaría asegurarse que el meteorito está en el so tenemos que ir a la cumbre pileo o sea tenemos que ir a la cumbre pileo ya no existe oye donde se supone que estaba la montaña El arrecife de Musk ¿Qué es lo que queda de esa montaña? Ok O sea que un montañote enorme Al final se ha quedado en Me estoy cayendo Se ha quedado en En hay menos, ¿no? Uy Uy, que aquí tenemos Teletransportación ¿Por qué? Porque es la solución Vale, pues vamos a ver Qué encontramos aquí Y bueno, por lo que nos ha contado Básicamente que los Fatui Se han De alguna manera Hecho que Bueno, pues que caigan los meteoritos ¿Vale? Es como Es que están metidos en el ajo ¿Vale? Y Uy, uy No puedo pasar por aquí Sin Sin recopilar Un poquito ¿Eh? De materiales rico, rico Que llevo un par de días aquí Sin farmear Sin poder gastar la resina Y Me da picorcito, ¿sabéis? No poder ir gastando la resina ¡Ojo! Lo tenemos ¿Y quién está aquí? El capuchino Bueno Entonces, esto es Pylos Peque Parece que alguien nos ha golpeado aquí ¿Es esto como Un popul... ¡Uy! ¡Es tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es tú de nuevo! ¿Te acabas de despertar? ¡Ja, ja, ja! ¡Mira el estado que está en! ¿Está en ese sueño justo ahora? ¿Se ha logrado extricionar a su propio sueño De su sueño de su propia fuerza? ¡Ja! Solo porque tú eres poderoso Para hacer algo No significa que ¡Oh! ¡Qué soberbio! ¡Qué cara sucia! Cuando esté listo, ¿el qué? ¿No sabe quién es Leona? Curioso ¡Oh! ¡Más importante y aterrador! ¿El qué cosa? ¿Y crees que te lo va a contar? Oh, pues sí, que no lo cuenta Todo es mentira ¿Quién va a caer por eso Cuando tú puedes levantar tu cabeza A la noche Y verlos ahí ¡Twinkling! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Eso es tan naivoso! ¡Me mata! Pero aún No realmente te preocupes Después de todo Yo pensé lo mismo Yo mismo ¿Qué problema es que ha descubierto Hombrecillo este? Un poco de momento hace Un poco de momento hace ¿Te veux decir? Que sí, hombre Dejate Échate un rato aquí Cuéntanoslo ¿Qué está pensando Pedro Lino? ¿Qué podríamos descubrir en esta misión? ¿Pero realmente ha sido tan difícil Darme un poco de prevención? Hmm O quizás solo me gustaría darme una risa Aparte que no puedo parar De rascarme el ojo Vete tú a saber por qué ¿Qué es lo que ha descubierto? Es hora de salir y encontrar la verdad ¡Tienes mucho tiempo! ¡Suckers! ¡Anda! ¡Qué cara sucia! ¡Nos insulta! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Eh! ¿Cómo crees a ese hombre? ¡Nos llamamos suckers Y luego se despega ¡Vale! ¡Bueno! ¡Ojo! A ver, un momentito Vale, vamos a ver Vamos a acabar con esto rapidito Oye, no he probado los poderes de mona ¡Uh! ¿Esto qué hace? ¿Sale aquí del agua? Cambia, 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 cambia Vale, me mola, mola No lo había probado nunca Vale, simple, fácil, eficaz Tampoco hay un besillo Pero está bien ¡Mola, eres muy fuerte! Dice, cuando aprendí hidromancia A mi maestra Siempre me hablaba de un cielo falso Un cielo falso, eh Ojito, eh Ojito con el cielo falso, loco Vale, eh Bueno, pues Nos lo llevamos, ¿no? Destruir el núcleo del meteorito ¡Wow! ¡Esto debe ser el core! ¡Es que se ve que esta estona Haga una cantidad increíble De energía elemental Y, sí O sea, o sea Las víctimas no van a despertar ¡Vamos, mona! ¡Fluye como el agua! ¡Be water, my friend! ¡Venga, así todo el mundo despertará! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ánimo, MacDragon! ¡Venga! ¡Podemos! Y así es como lo destruimos Uy, este es Leonard Uy, este es Leonard Uy, este es Leonard As an adventurer And, well, maybe in other ways, too Now, I am approaching the end of my life Many times I have sat and stared up at that peak As the boundless snow slowly engulfed me It is a beast without weakness The merciless face of the world It fills me with fear And when an adventurer loses courage They can no longer climb mountains My mountaineering days may be over But I have a greater ambition now Humans create tools to conquer nature And when nature conquers them in return They create better tools Where our legs cannot take us Maybe our tools can And when tools fail us Perhaps wings can carry us instead My dear friend I leave you my designs for the wings of incompletion Against the unknown Humanity stands as one To be alive is to seek To set foot in every place That the eye can see I have little time remaining Though the wind has not yet come for my soul But between us and your children Students and friends I believe that someone will reach that place What are you doing? Huh... Well... That was unexpected Who would have thought that human remains can survive in the heavens for millennia? Astrology is an incredible thing Uh, what makes it... The ability to communicate with the stars can give you access to all the secrets from throughout human history. Though, of course, very few astrologists... Uh, what's with the formal tone, all of us? And speaking of formal tone, what is the deal with that girl, Fischl? Paimon thinks so, too. She's so... How to put this... Yeah. Oh, look, is she one of these people who you may well be right? Even so, Paimon thinks that the most surprising thing of all was how Pylos Peak turned into a teeny tiny little island. A mountain of yesterday, now sits as an island in the sea. Almost anyone from Mondstadt could reach it now. In other words, everyone can climb Pylos Peak now. Do you think Leonard would be happy about it? The situation with Pylos Peak... With wings, people can travel further and higher than ever before. And explore new and unknown places. Perfecto, pues ahora sí que sí, podemos dar por zanjado todo esto. Salvo que nos mete otra misión extra así de repente, diría yo que no. No da la recompensa. Bueno, pues... Ahora sí que sí, ¿no? Una de yuppie, yuppie, hemos acabado. Vale, pues yo lo voy a dejar por aquí, porque me voy a liar con el Daulis, que hay muchas movidillas. Y bueno, en fin, espero que os haya gustado. Nos vemos con más. Y ahora sí que sí, damos por zanjado el evento. Recordar desbloquear a Fitch, terminar con todas las recompensas que podáis. Y bueno, conseguir todos esos cristales para poder intercambiarlos. Que no se os quede ninguno por ahí hasta el día 3, me parece, si no recuerdo mal, teníamos para poder hacerlo. Así que disfrutad de ello y nos vemos con más en el próximo. Adiós, chao, chao.